En Chiapas, el gobernador Rutil Escandón Cadenas inauguró el Centro de Salud Sacucum en el municipio de Chalchihuitán, donde externó su satisfacción al constatar que a través de obras de infraestructura de salud que garantizan atención médica digna, oportuna y de calidad a la población, se incrementa el índice de desarrollo humano en las comunidades del Estado. Precisó que desde el inicio de la cuarta transformación, la entidad cuenta con el apoyo y respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre está pendiente de que a nadie le falte lo necesario para salir adelante. Está ya la clínica con sus consultorios, con sus espacios dignos, su farmacia bien completa, una ambulancia nuevecita, para que ustedes puedan trasladar a sus enfermos con dignidad, para que sean bien atendidas las mujeres, las niñas, y los niños y también con todos los medicamentos gratuitos, para que se puedan surtir al cien por ciento todas las recetas.